Sí, la verdad que es imposible despegarse, a pesar de haber estado este año y medio, casi dos años sin estar trabajando acá en el club, uno siempre estuvo presente y siempre con ganas de volver a estar. Así que feliz de estar otra vez acá trabajando con los chicos en esta nueva experiencia que es el fútbol infantil, en la parte de la coordinación. La verdad que en este corto plazo que hace que estoy aquí, me encontré con gente que realmente quiere trabajar, que realmente quiere ver el progreso de los chicos y es fundamental, más allá de tener buenos entrenadores, también tener buenos docentes, porque es un proceso en el que los chicos no solamente tienen que aprender a jugar al fútbol, sino también crecer como personas. Y porque a veces es algo que uno no puede explicar, lo hemos dicho muchas veces, cuando uno tiene un arraigo tan grande en su club, genera esto, genera ver a los chicos que siempre quieren estar entrenando, siempre quieren competir, siempre quieren jugar. Nosotros como entrenadores siempre queremos volver a estar en el club que nos dio un montón de cosas. Estamos tratando de fomentarle ese espíritu de lo que significa Racing y de aprender a querer la camiseta. El jugador que sale formado de acá tiene un plus, que es esto de sentir la camiseta. El ejemplo más grande es el de Lautaro Martínez, un chico que gran parte de su carrera en inferiores la hizo acá y todos nos orgullecemos de verlo y de cada vez que habla hablar de su Racing y del club que lo formó. Creo que básicamente pasa muy por ahí, porque el jugador que se formó en inferiores acá, cuando llega a primera, tiene un bonus especial en relación al rendimiento que va a tener como jugador profesional, que lo hace haber estado en todo su proceso en Racing y saber lo que es vestir esta camiseta. Bueno, me encontré con muchos chicos, con un sistema de trabajo muy bueno, implementado, en el cual también intentaremos de a poco ir poniendo nuestra impronta y nuestras cosas que pensamos que debemos mejorar en relación a la evolución de los chicos con respecto a las capacidades individuales, a la técnica individual, al trabajo por puesto que tiene que aprender cada jugador, al desarrollo como persona, que también es muy importante que el chico en esta edad no solamente juegue al fútbol, sino también estudie y lo haga bien, porque si un chico quiere ser jugador de fútbol, cuando sea grande, mientras más inteligente sea y más preparado esté, seguramente tomarán muchas mejores decisiones cuando sea jugador de fútbol y en eso estamos nosotros también acompañando para que no lo dejen el colegio como segunda opción, sino que sea como primera opción. Hay que seguir buscando jugadores por todo el interior, creo que el fútbol pre-infantil y el tema de captación se está haciendo un trabajo evolutivo que permanentemente está creciendo y queremos que crezca aún más la parte de captación, porque realmente es el lugar donde empiezan a llegar los chicos al club y de ahí es donde después ya no se desprenden más de la institución. Una vez que ya entran en una edad de juveniles, es mucho más difícil poder captar grandes jugadores en etapa de juveniles. Ya tienen que venir desde más chiquitos para identificarlos ahí y ver que pueden tener talento. Gracias.